¡Hey amigos! ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Ángel. Y el día de hoy tenemos un nuevo video. Claro que sí, tenemos un nuevo video que la verdad ustedes nos van a ver con este sombrero que... No estamos en una broma para empezar. Para empezar esto no es una broma. Estamos... estamos en el rancho. Estamos en un rancho que... Ustedes a lo mejor dicen... ¿Y nosotros qué nos importa? Pero nosotros les queremos compartir cómo nos la estamos pasando en Semana Santa porque venimos... venimos de visita acá al pueblo. Exacto, venimos a Michoacán. ¡Ay qué miedo! ¡Yo me voy! Y pues la verdad es que el día de hoy venimos al río para mostrarles que nos hizo un ride la... No caminamos, la verdad no caminamos. Nos dieron un ride aquí. Ahora sí caminamos, güey. Ya bueno, caminamos poquito pero como ya vieron nos tiraron un ride porque acá la gente es muy amable. Es chingo, ¿no? Exacto, eso sí, la gente de los pueblitos siempre son muy amables. Pero pues bueno, vamos a probar el río y yo creo que hay unos buenos chapuzones. Sí, sí salen aquí. Sí, se arman porque la verdad es un chingo de calor. Sí, estamos aproximadamente a 35 grados centígrados. Que a ver, 35 grados centígrados es muchísima comparación de lo que estamos acostumbrados, vaya. Y de hecho, de hecho tenemos guaraches. Y no, hombre. ¿Qué tal están de calientes? No, están que queman. Queman, estas cosas queman. Ahorita hay más con la tierra. Con la tierra queman un buen, pero ahorita vamos a enseñarles cómo nos echamos unos clavados. Ahorita estamos esperando a mi primo y a todos los demás porque van a venir con nosotros al río. Nosotros nos adelantamos, ¿no? Acompáñenme al río. Amigos, pues la verdad ya estamos viendo por dónde bajar. Ángel ya está bajando. Miren, ahí lo pueden observar. ¿Cómo ves? ¿Sí bajamos por ahí? Sí, está peligroso, pero escúchale. Vamos a ver qué pasa. Aguas, aguas, aguas. No, como tengo guaraches, güey, lastima las tiras. ¡Oh, su puta madre! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡No mames, güey! ¡Mi nalga, güey! ¡Oh, está bien pinche caliente la p***! ¡No, güey! Por ahí no. ¿O sí? ¡Oh, su p***! ¡Oh, está bien caliente la tierra! La verdad fue mala idea meterme ahí. No, no se los recomiendo. Con guaraches está bien caliente las piedras y la arena. Está bien caliente. Vean ese güey. No sé cómo llegó hasta allá, la verdad. Yo lo voy a alcanzar por allá. Ahorita me voy a bajar por allá. Ahí hay una bajadita. Entonces lo vamos por allá. Vamos a dejar que él baje por ahí. ¡Ay, ñiñe! ¡Ay, ñiñe! Por aquí está más fácil. Ahí está mi carnal, ¿no? Bajando, como todo un experto. Amigos, cuando vengan al río, yo les voy a dar un consejo. No tiren basura, porque miren lo que hace la gente cochina. Basura aquí, botellas allá. No tiren basura. ¡Ey, mira, mira, mira! Nada más, el agua está... O sea, a pesar de que tiran basura y así, el agua está muy clara. Está muy cristalina. Y yo ahorita sí les voy a decir, chavos, pues tráiganse su bolsita, que si van a echar una coquita, pues la guarden, que si van a echar sus tapitas, la guarden. O sea, nada les cuesta traerse una bolsa donde puedan echar su basura y llevársela cuando se vayan. Nada les cuesta, pero pues... En fin, reflexionenlo. Ya no me abre, ya ni me grabes. Miren nada más cómo se ve todo este pinche riazo. Ahorita vamos a ir allá, que está más hondo. Allá donde están esas personas, más al fondo está hondo. Vamos para allá. Amigos, ya llegamos al río, ya nos metimos. Y pues estamos aquí con... Nuestros primos, nuestros hermanos y... Una competencia de clavador. Vamos a ir allá en el que compran a mí. A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, rega. El lo hago yo y luego antes. Igual nos vamos a aventar de allá arriba. A ver cómo nos va. Pues ahora sí que se culió. Se culió de aventarse, banda. Ya para abajo. ¡Oh, sí! ¡Sácalo, ven! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¡Oh, sí! ¿A dónde salieron? ¡A dónde salieron? ¡He llegado más rápido! ¡No, no, no, no! ¡Sí, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno amigos, pues nos vamos a proceder a aventarnos del puente, es un puente muy grande, la verdad es que si me da nervios ¡Espacio! ¡No mames, güey! ¡Vas, güey! ¡Sí, güey! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Mamá, banda, se siente re feo, la verdad, se siente, se siente horrible! ¡Antes del hoyo! ¡De este lado! Amigos, como pueden ver, ahí el ángel, pues ahora sí que se culió, se culió de aventarse, banda, ya se va a bajar, ya va para abajo. Amigos, la verdad es que aprovecho este momento porque venimos llegando del río, este de Alejandro se quedó dormido. ¡Tranquilo! Tampoco lo entendía la primera. Y yo les dije, meh, se quedó dormido, hace calor, ahora que ya le hago, entonces voy a aprovechar para hacerle una pequeña bromita. Él está en una hamaca en la casa, por eso estoy escuchando... ¡Ay, pinche perro! Bueno, por eso estoy hablando así como muy bajito para que no me vaya a escuchar porque la tengo... Tengo a caminar. Esta ahí arriba Está ahí arriba ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todo es que me espanté, güey! Amigos, si se enojó, la neta, se bajó bien enojado, me confió que estaba grabando y no dijo nada, pero ahorita me dijo fuera de cámara, no mames, se basaste de bebé, mi bebé viene aquí, me dejó su cartera bien enojado, vamos a ver dónde está ese güey, yo creo que si se enojó. ¿Qué pasó? ¿Para qué vas a ver? Ya vieron, mandan, ¿no? Si se dice enojó, pero pues vi mi oportunidad, aproveché y aquí estamos amigos, a ver qué me pasa. Tengo miedo, yo no sé qué voy a hacer, dinero gratis, bueno, para mi bolsillo. ¡Gracias! ¡Gracias!